¿Yolanda Andrade conocía la verdad sobre Antonio Pedro Infante? Así es amigos, la vida y pues todo lo relacionado con Pedro Infante amigos es un gran misterio y sobre todo un gran enigma su segunda etapa como Antonio Pedro. En este sentido amigos y amigas existen diferentes personalidades que tuvieron en su momento un contacto con este artista al que muchos consideran fue Pedro Infante en su segunda etapa. Nos referimos a Antonio Pedro y en particular nos referimos en este video a una actriz de nombre Yolanda Andrade que puedes ver en pantalla. Yolanda Andrade amigos que es una actriz nacida el 28 de diciembre del año 71 en Culiacán, Rosales, Sinaloa amigos. Es una conductora, una actriz mexicana pues muy famosa que ha tenido pues una amplia carrera en desde el 91 en telenovelas como Yo no creo en los hombres. Junto a Alfredo Adame por ejemplo que ahora es un mundo de polémicas este señor. Las secretas intenciones en el 92, Buscando el paraíso en el 93, Retrato de familia, Sentimientos ajenos, etcétera, etcétera, etcétera. También se ha desarrollado amigos como este pues conductora de diferentes programas. Creo que ha sido la parte más esencial de su carrera donde se ha enfocado un poco más y ha tenido una vida pues bastante polémica. Sí, bastante controversial, pero este la parte medular de este video en este sentido amigos se torna en el hecho de que esta mujer tuvo contacto con Antonio Pedro. Y de alguna manera creemos es posible, es casi lógico que conociese de que Antonio Pedro es, fue Pedro Infante. Esto amigos debido a particularmente una cuestión, un contacto que tuvo esta conductora de televisión Yolanda Andrade, este ya que ella lo mencionó, iba a sus presentaciones. Ella escuchó de este personaje Antonio Pedro y decidió presentarse en los lugares donde él se presentaba. Inclusive amigos se tomó fotografías con personas que eran cercanas a Antonio Pedro. En este caso nos referimos a la hija de uno de los grandes amigos de Antonio Pedro, de un señor de nombre Raimundo Calva. Esta información evidentemente amigos es mucha de la gran investigación que ha hecho el amigo Coleiva a quien enviamos un caduro saludo. Este, el amigo Raimundo Calva, muy cercano a Antonio Pedro, pues tenía evidentemente esta hija que te vamos a mostrar, mira aquí en pantalla. Un poquito más para acá, mira, bueno ahorita regresamos con estas fotografías, aquí está, mira. Entonces aquí podemos ver a Yolanda Andrade amigos, compartiendo esta fotografía con la hija de este amigo íntimo de Antonio Pedro Infante. Es decir, Yolanda Andrade amigos era cercana a toda esta cuestión y ella misma manifestó haber tenido un contacto, un acercamiento directo con Antonio Pedro. Haber ido a sus presentaciones, inclusive estar ella muy convencida de que era, pues prácticamente Pedro Infante. Y en uno de los programas, mira, aquí te mostramos estas imágenes, en uno de los programas televisivos donde ella era una de las conductoras, ¿verdad? Ella manifiesta directamente a Lupita Infante Torrentera, le manifiesta, como puedes observar aquí en estas imágenes, no ponemos el video porque por cuestiones de copyright, tú sabes cómo está esta cuestión, Televisa, ¿verdad? Todos sus contenidos, pues rápidamente te los elimina. Pero bueno, te dejaremos el link aquí debajo para que puedas visitar el video. Pero aquí, mira, en este video, Yolanda Andrade está manifestando esa experiencia que tuvo cuando fue a ver a Antonio Pedro y cuando comprobó que era muy parecido, que dijo, es que sí se parece. Y ahí es donde directamente le dice a Lupita Infante Torrentera, oye, y a lo mejor si era tu padre. Y es, amigos, donde muy atenta ella le dice que inclusive Antonio Pedro le llamó paisana, ella se emociona. Pero Lupita Infante, amigos, en este video en cuestión, niega rotundamente que Antonio Pedro fuese su padre o que tuviese algo que ver realmente con ella. Así como siempre lo negó en todas las publicaciones, en todos los videos, con María Laria principalmente, en todos lados lo negó rotundamente. Este, ni siquiera dio una especie de acercamiento, este, contrastando con la actitud de su hijo, que tú sabes que sí, hay por ahí algunos videos donde posiblemente se vea un Pedro Infante Junior visitando una de las presentaciones de su padre, y habiendo un acercamiento un tanto extraño, que aquí tenemos el video, este, te lo voy a dejar también en la descripción para que lo vayas a ver. Pero bueno, Irma, Lupita Infante lo niega rotundamente, pero Yolanda Andrade sí se muestra, se muestra bastante interesada en esta cuestión, diciendo, pues entonces, este, pues entonces me engañó, ¿verdad? Me engañó, le dice a Lupita Infante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en algún momento Antonio Pedro le manifestó a Yolanda Andrade, es muy probable que le manifestó, o que ella se diese cuenta al estar en ese acercamiento con Antonio Pedro, de que Antonio Pedro era Pedro Infante, amigos. Y esta cuestión es una más de las, pues, aportaciones de las grandes investigaciones que grandes youtubers, antoniopedristas han realizado en ese sentido, amigos. Yolanda Andrade, entonces, tendría conocimiento de que Antonio Pedro fue Pedro Infante, amigos. Así como otras grandes personalidades, como Chachita, como El Piporro, como Cantinflas, como Antonio Aguilar, que presuntamente también conocían esta realidad, y que en su momento actuaron, ayudaron, económica, o tan solo, este, manteniendo oculto en el anonimato, prestandole algún tipo de ayuda a Pedro Infante en su segunda etapa, como presuntamente se maneja. ¿Será acaso que todo esto es una gran verdad que merece la pena ser investigada y oficializada, amigos? Una verdad que está oculta, una verdad que, quién sabe por qué no ha salido ya públicamente esta cuestión. Y sobre todo, el conocer cómo es que un Pedro Infante llega a convertirse o llega a una segunda vida en el anonimato. En la desaparición total, inclusive en la pérdida de todos sus millones, inclusive en el estarse escondiendo. ¿Por qué? ¿Por qué se escondía? ¿De quién? ¿A quién le temía? ¿Sí? ¿De ser verdad toda esta, este, gran trama de lo que es la historia de Antonio Pedro, amigos? Y bueno, pues es lo que queríamos comentarte, Yolanda Andrade, la actriz que conocía la verdad sobre Antonio Pedro Infante, amigos. Y bueno, pues si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Suscríbete, comparte este video. Yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Bye. Bye.